¿Cómo hago mis parejas? ¿Qué objetivo tenemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Mi objetivo principalmente es conseguir el pájaro que está en el icono del canal. ¿Por qué ese pájaro y no otro en concreto? Bueno, porque yo el logo lo diseñé en función al pájaro que yo tenía en mente, que era el que quería conseguir. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Vamos a poner el logo. Mirad, el logo como veis, vamos a ir de pico hasta la cola. Como veis, el pico es un pico cónico, chiquito, y que no sobresale por encima de la cabeza. Es decir, que nosotros miramos la cabeza y lo primero que vemos es la cabeza, no el pico. Que no sea un pico muy desarrollado. El siguiente aspecto sería ver qué forma queremos que tenga la cabeza. A mí particularmente me gusta que el pájaro levante la pluma de la cabeza. Y que si se puede prolongar un poquito este levantamiento hasta la zona más o menos de aquí, que es un poquito antes de la nuca, pues también lo prefiero. En el caso del icono, como podemos ver, debajo del pico tiene también un pronunciamiento circular. Ese pronunciamiento circular simplemente fue que a la hora de hacer el icono, plasmé un círculo y luego ya hice el cuerpo. Pero bueno, eso teóricamente sería recto. Desde la base del pico hasta el pecho sería una línea más o menos recta. Seguimos. El cuello. El cuello de nuestro pájaro tiene que verse. Es decir, no se tiene que presuponer. Se tiene que ver una clara separación entre la cabeza y los hombros. Entonces, como veis, se hace una pequeña curvatura entre la cabeza y los hombros. Los hombros, si el pájaro lo vemos desde arriba con una vista aérea, deben ser, o sea, deben nacer desde la base del cuello. No deben ser muy anchos, deben ser finitos. Y el pájaro estar como con las alas pegadas. Es decir, que sea una forma como ovalada. Desde la cabeza hasta los hombros una forma ovalada. Luego continuamos con la espalda. Debe ser una espalda recta. Y que termine en las puntas de las alas. Las puntas de las alas, como todos sabéis, no deberían de cruzarse. Una vez hemos seguido por aquí, vemos que la cola no es excesivamente larga. Yo creo que la cola máxima debe rondar en torno a un tercio del pájaro. Nunca superar esta cifra. Si seguimos para abajo, vemos que las patitas deben ser cortas y los deditos cortos. Con una excepción. Que el pájaro no sea paticorto. Es decir, que todo guarde una armonía. Donde el pájaro no le pegue la barriguita en el pecho y las patas sean suficientemente largas como para que permitan acordar. Siempre guardando la distancia con unas patas largas de un pájaro que sea muy zancudo. La siguiente cuestión es el pecho. A mí particularmente me gusta que la masa grande de vísceras, o sea, que el pecho del pájaro sea recto. Y que la masa prominente de carne, vísceras y demás, en vez de encontrarse en las pechugas, se encuentre un poquito más desplazado a la zona de los codos. ¿Por qué? Porque así de esta manera conseguimos que el pecho sea más recto y el pájaro tenga más esbelte. En líneas generales tenemos que conseguir un pájaro que sea un cilindro. Bueno, ya hemos visto, analizando un poco el objetivo al que yo quiero llegar. Ahora te enseño cómo he hecho yo la pareja y cómo he ido trabajando algunos aspectos. Mirad, vamos a hacer el ejemplo con esta pareja. Esta pareja, el macho, es ese amarillo que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, ¿veis? Es un amarillito que no tiene pecho ninguno, es finito, 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 finito. Es un amarillo que viene de casa de mi amigo Chimo, ¿veis? Un pico también, pues, bastante chiquito, ¿veis? Las patas son justamente lo que tienen que medir. Mirad, ¿veis? Ahora ha marcado el cuello perfectamente. Tenemos que buscar una hembra que le vaya bien. En mi caso, he cogido a la hembra que ganó en la carlota este pasado invierno. ¿Veis? Es una hembra que tiene la pluma muy larga. La forma de la cabeza justamente la que yo persigo. Por eso creo que con aquel pájaro que acabamos de ver, amarillo, iría bastante bien. Bueno, vemos también que las patitas tienen una dimensión que le permite al pájaro acodar perfectamente. ¿Veis? Le permite al pájaro acodar perfectamente. Y no quedan largas. Y es muy plumona. Como acabamos de ver, el pájaro, este era de pluma cortita. ¿Veis? Que muestra un poquito de lo que se conoce como pata de gafa. Porque tiene la pluma muy cortita. Lo que para algunos sería un pájaro a lo mejor de desecho. Este pájaro viene de fábula, de fábula para esta hembra. Porque tiene una muy buena calidad de pluma. Y de esa manera vamos a conseguir un poco compensar ese aspecto. Entonces, el pájaro, el macho, marca cuello. La hembra no. Pues nos va a venir de perla para conseguir que los pájaros que salgan, pues marquen bien el cuello. El pájaro, el macho es finito. La hembra también es finita pese a que tiene mucha cantidad de pluma. ¿Veis? Las patas, pues andan los dos prácticamente igual. Las colas, cortitas en ambos casos. ¿Veis? Lo que hablábamos de la distribución de la masa corporal. Está más retirado del pecho que ser en la misma pechuga el máximo peso de carne y vísceras. ¿Veis? Esta pájara me tiene a mí enamorado. Y la verdad es que el macho, joe, yo creo que es una pareja muy bien compensada. Bueno, este es un ejemplo de lo que yo quería mostrar. Muy importante, marcaros el objetivo. Tener claro y visualizar en vuestra mente el pájaro que queréis conseguir. Y a raíz de eso, os debéis de preocupar por hacer parejas que satisfagan vuestro objetivo. Pues nada, este ha sido el vídeo. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, ya sabes que la puedes dejar por los comentarios. Un abrazo a todos y buena cría. Hasta la próxima. Adiós.